El fenómeno que afectó a la Argentina con relación a la seca, terminó, fue uno de los procesos más largos. Generalmente esos fenómenos duran un año. Esta vez duró casi cuatro años. Mucho tiempo. Mucho tiempo con todos los problemas que deja a su camino. Ha dejado, a nivel agropecuario, una de las cosechas más pobres o pérrimas de los últimos años. Ahora empezó a llover y empieza, no un periodo, entre comillas, normal de estabilidad. De una punta a la otra porque así está el cambio de clima. Así está cambiando la naturaleza para mal en el mundo. Entonces te vas de una punta a la otra punta. No llovía nada. Días, 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 meses, 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 dos gotitas, meses, nada, 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 nada. Y ahora agarrate porque va a llover como ayer. Y yo quería reflexionar sobre la Argentina cíclica. Y ahí sí me baso mucho en mi experiencia personal porque hace muchos años que cubro inundaciones. Muchos años. Treinta años. Y por supuesto a lo largo de estos treinta años no solo pongo un micrófono al afectado, sino que también he hablado con muchos especialistas. Con científicos de distintas áreas. ¿Por qué les decía que esta es una Argentina cíclica? No hubo mejor momento para avanzar en obras, para evitar las inundaciones, que los periodos de seco. Es lógico. Es casi una soncera que trate de explicárselos. Es lógico. No hay agua. Tenés ríos secos o casi secos o con muy poquito caudal. Tenés el espacio suficiente como para trabajar, meter máquinas, organizar, hacer canales, hacer obras hídricas. Trabajar en consecuencia pensando que el agua volva. Pero la seca te trae un montón de problemas, pero también te trae esa posibilidad. Empezar a armar una estrategia para evitar que el agua venga y se lleve todo por delante como pasó allá. Dato. La de ayer no fue una lluvia a nivel milímetros tan, tan, tan terrible como otra vez. Fue una lluvia importante, sí. Muy importante, muy fuerte. Y duró muchas horas. Y por momentos cayó muchísima agua. No estamos preparados, salvo, y con esto quiero ser justo y no porque le chupe la media a nadie. Ustedes vieron, ayer llovió muchísimo en la ciudad de Buenos Aires. Y es verdad, Buenos Aires no se inundó, salvo en algunos sectores, en algunos puentes, en algunos sectores muy puntuales. Cuando Raúl Lo Vázquez y yo éramos chicos, una lluvia como la de ayer dejaba media ciudad. Sí, sí. Esto es así, Raulito, no me deja mentir. Sin dudas, sin dudas, es verdad. Bueno, cuando empecé mi carrera periodística, en los noventa, a mí me mandaban, fíjense lo que les voy a contar, es casi, es increíble desde la mirada de hoy. Muchas veces cuando se ponía negro el cielo, a mí me mandaban a la esquina, me mandaban a la esquina de Blanco, Encalada y Cabildo a esperar la lluvia, a esperar que se inunde todo. Sí, 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 el arroyo vertes. Me mandaban a esperar que se inunde todo, y se inundaba todo. Sí, sí. Entonces vos llegabas ahí, ya sabíamos dónde más o menos parar el móvil, empezaba a llover, y lamentablemente sabíamos. Los comerciantes empezaban a poner las compuertas, que no servían, servían para muy poquito. Y empezaban a mirar al cielo, esperando que pare, que no sea terrible. Si llovía mucho, chau, medio negocio bajo el agua. Y pasaba en Blanco, Encalada y Cabildo, y pasaba frente al Senar, y pasaba en Palermo. Sí, Juan Bejusto y Avenida San Martín, ¿viste? Exactamente. Juan Bejusto y Avenida San Martín me hice amigo de una familia, fui tantas veces que ya me recibían con café. Todo esto no pasa porque Macri hizo una obra. No quiero chuparle la media, lejísimos estoy. Porque parece que cuando se hacen las cosas normales parece que uno milita algo. No, no. ¿Por qué no se hacen obras de esa magnitud? Porque van por abajo de la tierra, porque no se ven. Y la política no le gusta gastar dinero en cosas que no se ven. Esta es la historia de la Argentina. No les gusta gastar guita en obra que va por abajo de la tierra o que está lejos del centro urbano. Porque no se ve. Porque aseguran los políticos, muy vilmente, pero lo aseguran. Mirá, si vos les solucionás el problema del agua, no se acuerdan. Si llueve y no se inundan, no se acuerdan que fuiste vos el responsable. Y además tardan muchos años. Mirá si yo arranco una obra y la va a inaugurar el otro. Ni loco gasto esa guita. La gasto en otra cosa. La gasto en que venga, qué sé yo, ráfaga. Y toque en la plaza del pueblo. Lo traigo acá con urbano y toca. Adrián y los dados negros. Le pago una fortuna. Por supuesto, Adrián y los dados negros se quedan con un porcentaje. Yo me quedo con el 90% y me lo llevo para el country. Así funciona esto. Y entonces, ¿qué pasa? Llueve y ayer me ves otra vez, a mí y a mis compañeros, con el agua al pecho en alguna barra. En alguna zona no pude entrar. Llegué a determinado lugar. Yo ya tengo preparado un equipito para trabajar donde el agua medianamente me llega a la cintura. Pero había barrios donde el agua llegaba a la garganta. A la gente la sacaron con el agua a la garganta. Se pierde todo. Ahí empezamos otra vez. Con el tema de ayudar a la gente. La gente solidaria que siempre va a decir que sí y va a estar ahí. Pero todo esto se podría haber evitado. Todo esto se podría haber evitado. Ya les conté miles de veces cuando llegué a la ciudad de Santa Fe. Y se rompieron las defensas porque estaban mal hechas e incompletas. Y Reutemán, Dios lo tenga en el cielo. Lo aprecié mucho como deportista y también como persona. Pero digo, tampoco es el responsable de todo. Pero en esa locura, por lo menos él estaba ahí, mirantando la cara mientras se inundaba todo y Santa Fe quedaba abajo de las aguas. Cuando me la acerco en el medio de la catástrofe me dice, esto es un terremoto. Y no es un terremoto, gobernador. Esto es una inundación. Y además estaba prevista. Habían presentado. Por eso digo que yo a lo largo de los años hablé con mucha gente. La Universidad Nacional del Litoral había presentado infinidad de estudios anticipando lo que iba a pasar en la ciudad de Santa Fe si no se defendía a la ciudad de una posible que se iba por el lado del Salado, no solo por el lado del Paraná. Vino el agua, tapó Santa Fe. Con todo lo que significó. La Argentina, en algunos casos, no en todos, trabaja en lo urgente y no en lo necesario. ¿Qué significa la urgencia? Y en lo urgente significa, por ejemplo, cuando, digamos, sacás a la defensa civil, sacás a los bomberos, haz una mano, ya cuando la gente tiene agua acá. Pero está bien, sacás a la gente, la gente pierde todo, la llevas a un centro evacuado, preparás una olla ocular, se va el agua, la gente vuelve a su casa y arreglaste. Lo necesario es trabajar en consecuencia para evitar que pase eso. Acá en Buenos Aires se necesitaron infinidad, infinidad, infinidad de inundaciones para que alguna vez viniera alguien e hiciera la obra del Maldonado y de otros arroyos que pasan por la ciudad para minimizar, no significa que no nos inundemos nunca más, sino para minimizar lo que vivíamos como ciudad, en el barrio La Boca y en tantos otros lugares. Claro, la ciudad de Buenos Aires tiene un poder logístico, una estructura, cantidad de gente. cuando vos vas a Villa Elvira, a Los Hornos y a otras localidades del Gran La Plata, te encontrás con gente pobre, con gente de trabajo, con gente humilde. ¿Y el político de turno a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nación? ¿Qué le voy a hacer una obra a estos? ¿Voy a gastar mi presupuesto en entubar o hacer una estructura, una obra importante, como corresponde, en los arroyos? La respuesta, ustedes se darán cuenta cuál es, no es que yo les digo cuál es la respuesta, la realidad les muestra cuál es la respuesta. No les importa nada. Cuando muchos políticos hablan de amor, amor, esa raza política era para elecciones, es eso, es esa raza, porque la gente está ahí sufriendo, están ahí, no tienen a dónde ir, están ahí. Y entonces, organizalos, hacé las obras que tenés que hacer, aprovechá, nosotros tiramos el agua dulce, lo vengo diciéndose tanto tiempo, e insisto, no lo digo yo, me lo dicen los especialistas con los que hablo, falta el agua dulce en el mundo, no puede ser que acá llueva y nosotros estemos desesperados en sacarnos de encima el agua, cuando ese recurso lo tenés que usar. Pero no, ya sabemos, ¿no? Mejor es tocar el bombo, mejor es ver cómo podemos hacer una pared, cobrar la 10, pero pasar un presupuesto de 100 y quedarnos con 90, y así no está, y así está. Gracias. Gracias. Gracias.